Bueno, pues necesitamos conseguir con el folio una figura como esta. Quitar esta parte. Y eso se consigue de esta manera. Doblo el folio por la mitad, que es muy riquete fácil, y ahora doblamos otra vez. A esto se le llama legado de carta, que es como se hace para meter una carta en un sobre. ¿Qué le sobra este trocito? Pues no lo voy a contar. Lo único que voy a hacer es echarlo hacia atrás. Hago así... ¿Y qué partes va a ir con el otro? Este. Vale, pues empezamos. Historia número uno. Lo que yo hago en la pizarra, a ir haciéndolo en el folio. Lo voy a ir haciendo vosotros y lo voy a ir haciendo en la mitad. La historia número uno va en la pantalla número uno. Y esta es la pantalla número dos. Uno y dos. Es más fácil de seguir. Empiezo. Historia número uno. Había una vez, una uve, que era muy vacilota y muy chulita. Siempre estaba así con... que se encontró con una T. Y la T pues iba tan tranquila. La T. Lo hice a la parada. Y la uve le dijo, joder, te voy a echar una carrera porque yo soy muy veloz. Para eso es una uve. Y la T digo, está bien, es cierto. Entonces la uve, salto y... Y a media altura, aquí, resulta, esto no sé si lo sabéis, que a las uvees cuando coges mucha velocidad... Se les abren unas patas y se convierten en una E. La T, lo que le pasaba es que bajaba... Pues, básicamente, como tiene forma de... de paracaídas, pues iba tan a gusto. Pero la E, por más que abrió las patas, no pudo frenar el tiempo. Rrm. 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 Sámara. La M7. El resumen. Aquí arriba... Fue, la puesta de la uve. Aquí abajo, fue, el final de la uve. Aquí arriba, ponemos una T... Porque es la que ganó. Y aquí abajo, ponemos, una. una C y una R, que quiere decir CRASH, se rompió. Ese es el cuento número 1. Ahora voy al cuento número 2. Lo que tenemos que ir haciendo es ir poniendo esto, que facilito. Aquí un punto y aquí otro punto. Me voy al número 2. En el número 2, justo aquí arriba, en la espina superior izquierda, hay que doblar un piquito. Así, para que altumbarlo, se vea como un monte así a lo lejos. Voy a doblar este tipo de caser, aproximadamente. Y la historia comienza de esta manera. Había una vez un monte, un monte verde, un súper verde, donde no subían los pastores, porque decían que allí no se podía subir, que había un lobo. Es que un lobo tremendo. Y los pastores empezaron, los pastores con las ovejas, empezaron a comerse toda la hielo alrededor y ya no había, pero en el monte sí. Y un pastor joven. Les dijo a los demás, pues yo voy a subir. Y todos los demás. No suba, que dicen que hay un lobo allí tremendo. Y luego, voy a subir. Y subió. Subió con su rebaño. Estuvo allí casi toda la mañana. Y de buenas artineras. Un sonido terrible, que era el grito del pastor. Y rompió con su rebaño. Todos esperando. Desde lo alto del monte... ...cayó a la plaza del pueblo, el muchacho dando voces, hablando de un lobo. No sé qué lobo era. Hasta ahí... Le pongo una P. Porque fue un salto grande. De allí... Hasta ahí, más o menos... Llegó corriendo. Y desde aquí... Hasta ahí, más o menos, ya... Llegó andando. Claro, decían los mayores, ¿eh? Porque no había lobo, no había lobo. Vea desde el lobo. ¿No tenemos esto claro? Sí. Pues ahora voy a completar. Sí. La VT. La VT. Valle del Tajo. La MT. Son los montes de Toledo. La SM. Es Sierra Morena. Ciudad Real. El monte es el monte más alto. El pico más alto de toda Castilla-La Mancha. Es el pico del lobo. Está en Guadalajara. Aproximadamente ahí está... Cuenta. Y la última capital de provincia de las cinco que hay en Castilla-La Mancha es Albacete. Con esto tenemos el esqueleto del mapa de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!